Saludos, tecnoditos. Soy José Luis para cambatronic.com y en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema informático. Pero es un tema informático que nos va a ayudar a resolver problemas electrónicos. En concreto, a veces, sobre todo cuando trabajamos con volcado de ficheros, tenemos la necesidad de realizar comparaciones entre ambos ficheros. Por ejemplo, si leemos dos tarjetas, nos puede interesar saber cuál es la diferencia entre la primera lectura y la segunda lectura. Hay diferentes tipos de programas para realizar esto, pero yo voy a realizar dos vídeos explicando dos programas diferentes para poder realizarlo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a utilizar el programa Notepad++ para realizar la comparación de dos ficheros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el programa, si ya no lo tenemos, e instalarlo. Entonces, en Google buscamos, ya está aquí, veis que nos sale de primero la opción de descargar, vamos allí, seleccionamos la última versión y le damos a descargar. Una vez que lo tengamos descargados, vamos a mostrar en carpeta y lo ejecutamos a la primera pregunta, el lenguaje en español, para mí sí, ok. Le doy a siguiente, acepto, siguiente, siguiente por omisión, yo sí quiero que me crea un icono en el escritorio y le doy a instalar. Bien, ya lo tenemos completamente instalado. Ahora os voy a enseñar a comparar los dos ficheros. Le damos a terminar y le damos a maximizar. Nos sale aquí las mejores que han realizado en la última versión, a nosotros no nos vale absolutamente nada, con lo cual cerramos. Bien, una vez que ya tenemos instalado el programa, tenemos que ir a plugins y administrar plugins. Aquí lo que vamos a buscar ahora es compare. Y le damos, vemos que ya está aquí, le damos a activar y le damos a instalar. Veis que se cerró el programa y se volvió a abrir. Ahora en plugins debíamos de tener compare, perfecto. Con estas dos acciones que acabamos de realizar, la de instalar el Notepad++ y la de instalar el plugin de comparar ficheros, tenemos la instalación terminada. Ahora lo que vamos a hacer es la comparación de los ficheros. Para ello, lo primero que tenemos que realizar es cargar los dos ficheros que queremos comparar. Para ello, vamos a archivo, le damos a abrir y buscamos el fichero que nos interese. En mi caso, me voy a ir a comparar ficheros que tengo leídos de la tarjeta Proxmark 3. Entonces me voy a Proxmark 3, me voy al espacio de trabajo, al fichero de clientes y aquí está. Voy a comparar la lectura DOOM 1, vuelvo a abrir y en este caso voy a ponerle la lectura DOOM 2. Bien, entonces en estos momentos tenemos los dos ficheros cargados. Uno sería este y otro sería este. Para comparar, pinchamos cualquiera de los dos y le damos luego a plugin, le damos a comparar y volvemos a darle a comparar. Que como podéis ver ahí, también se podría activar dándole el control al C. Y pinchamos comparar. Fijaros que en toda la lectura del volcado de las tarjetas, solo hay un bloque de 16 bytes que es diferente. Que se trata del bloque 47. De esta forma, comparar ficheros es muy fácil. Vale, voy a comparar otros dos ficheros. En este caso va a ser el DOOM 1. Que es otra tarjeta, no es la misma, o sea que va a dar resultados diferentes con el DOOM 2. Bien, aquí tenemos estas dos tarjetas y le vamos a hacer lo mismo. Le damos a dar a plugin, le damos a dar a comparar y le damos a dar a comparar. Fijaros que en este caso no hay diferencia entre ambas tarjetas. Nos lo indica aquí, que son iguales. Y nos pregunta si queremos mantenerla o si queremos cerrarlas. Como son iguales, si le decimos cerrar, nos cerraría dos ficheros y dejaría que pudiéramos volver a cargar otros ficheros. Este es un programa fácil de utilizar y que es muy interesante porque nos va a ayudar muchísimo a la hora de buscar diferencias en volcados de ficheros. En concreto, si estabais siguiendo mis vídeos de la tarjeta Proximar 3, va a ser muy interesante y eficiente el utilizar este programa para ver las diferencias en los bloques de la lectura de las tarjetas. Sin más, se despide José Luis. Hasta los siguientes vídeos. Un saludo, tecnoaditos.